Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, ni las palabras Ni las fronteras que separan a nuestro amor Quiero que me escuches y que te abras Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz No importa el lenguaje, ni las palabras, ni las fronteras que separan a nuestro amor Quiero que me escuches y que te abras Estoy hablando, hablando, hablando tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz